¿Cuánto cuesta la pollada? 20 dólares ¿Perdón? ¡20! ¿20 dólares? ¡Así nos reciben nuestros compatriotas! ¡El color, los detalles, la alegría! ¡A quién sí va a salir! ¡Todos pueden faltar! ¡Absolutamente todos! Menos el Inca Me encanta cuando sopla ¡Dale, papito! ¡El que logra soplar el pututo Tiene premio! ¡A ver, dale, papito! ¡Acá hay otro pututo! ¡Ahí está! ¡Chacaloncito! ¡No por ahí, no por ahí! ¡Con todo el oxígeno! ¡Ahí está la señora María Antonieta de las Nieves! ¡Vá, mi reina! ¡Nadie se llegó! ¡La entrada para el Perú Chile! ¿Cuántos años ya llevas aquí en Estados Unidos? 18 años ¡Oh! Y en inglés le va a dar un mensaje a todo el Perú entero Un Happy Father Day Everything 18 años O sea, 18 años para decir Happy Father Day Lo importante acá Es que así como hay término medio Término tres cuartos de la carne Acaban de salir Acaban de salir términos Terminó quemadito Ellos se están atorando con la pollada Dios mío, pero esto no parece una pollada Parece un brontosaurio Pregunta del millón ¿Cuánto cuesta la pollada? 20 dólares ¿Perdón? ¡20! ¿20 dólares? Con eso compro 6 pollos La gente ya sabe Si el chiste o la adivinanza es buena Nos reímos Y si no ¡Aparado! ¿Qué vas a contar? ¿Chiste o adivinanza? Una adivinanza A ver, dale papito Que es largo Y le cuelga al hombre por delante ¡La corbata! Papito ¿Por qué cortaste la camiseta? ¿Querían que... ¿Querías que la gente... Para cortar pues el león ¿Querías que te vean esos brazos? Ella la cortó la camiseta ¿Tú fuiste la que cortaste la camiseta? Pues sí Yo pienso que su brazo Se tatuase muy bonito ¿Te permites que yo los pueda tocar un segundo? Mira ese brazo Mira ese brazo Yo quiero saludarte papito En nombre de todos los papás Porque estamos celebrando el domingo El día del padre Ok, gracias, gracias Y acá viniendo con la... Corta, corta un ratito Un poquito más de emoción Gracias a su arderique El ser papá digamos que es muy importante Saludarte a ti Y saludar a todos los padres Ok, Ordonique Muchísimas gracias Y tú sabes que... El Perú es el Perú Hemos venido acá con la familia Soy realista, ¿no? El equipo peruano ahorita Estamos pasando una crisis Pero hay que apoyarlo Corta un ratito Papito, como que no El Perú está muy bien Vamos a llegar al mundial Más positivo, ¿ya? Papito, claro Papito Sí, Perú es Perú Ya sabes que como sea Nosotros llegamos al mundial ahora Los peruanos me dicen Llama al Cuy Llama al Cuy Orderique Porque el Cuy Es el Cuy Bailarín Métele una cumbia Métele una salsa Ah, no Ah, no Ahora, Cuy Métele un festejo Y ahora Métele una panada Dios mío Después de la lluvia Hay un viento Pero terrible Está lloviendo el viento No deja de ver Señora Despídese de la gente Antes que se la lleve el viento Usted también Un peruano Ha conquistado a una dominicana Ellos, tus hijos Hermano Gracias, gracias Menos mal que tenía A quien salir Porque la verdad Y además Quiero saludarte Aquí con tu esposa Que me ha dicho Dale la sorpresa Por favor a mi esposo De que es el día del padre Gracias, gracias Mi hermano ¿Te consideras un buen papá? Estoy embarazado también ¿Qué? Perdón, perdón El quinto hijo Mi amor Te voy a dar esa sorpresa Desde que viene El nuevo bebé Beso Beso Qué linda familia Arriba Perú Lleva la selección peruana Bonito Al estadio Aquí en Philadelphia La gente corriendo Y corriendo Y corriendo Y no saben que es San Salvador ¿De qué parte Viene usted de Estados Unidos? Desde Nueva York Desde Nueva York ¿Tú papito? New Jersey Desde New Jersey Easton Pennsylvania No es Pennsylvania Ojo La verdadera pronunciación No es Pennsylvania Así se pronuncia correctamente Por favor Easton Pennsylvania Oh my God Pennsylvania Again, again Pennsylvania Pennsylvania Estamos celebrando el día del padre ¿Qué estás esperando de regalo? Un gol de Brian Reina Un gol Qué lindo El señor está esperando un gol de Brian Reina El tema es que Brian Reina no va a jugar hoy día De verdad yo lo veía tan bien El señor es gol Ha sido gol Sí, sí Yo bailaba con Almendra Un gol de Brian Reina Que no es Marca Por mi corazón Te encuentro varias, varias Capri, papi, papi Miles Para nosotros Morales Para nosotros Para nosotros Para nosotros collect- Y por eso, querido Pero... ¿A quién apanamos? Ahí está. Qué lindo, bonito. Que la gente sea voluntaria. Que ellos solitos quieren que los apanen. Entonces ellos... Perdón, perdón. Me sacaron, me sacaron. Yo cuento el chiste. Al señor lo apanan. ¿Ustedes saben por qué una caja fue al gimnasio? ¡Por qué! ¡Por qué quería ser caja fuerte! ¡Seguimos en el Philadelphia Union! Papito, ¿no vas a creer? ¿A quién me he encontrado? Yo no sabía que mi padre lo había dejado en Philadelphia. Hermano. Te buscaba y te iba a sacar a buscarte y no te encontraba, mano. ¡Dios mío, pero si somos como dos gotas de agua! ¡Ahí me vamos a pegar caritas! Oye, hermano. Papito, esa parte no va a salir. Mira, tamaño de caché. Tamaño de guata. El mismo pelito que ya está así. Primero, la risa. ¡Correcto! ¡El baile! ¡Qué lindo, paño, 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 paño! ¡No, no, 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 no! ¡Reina! ¡Ha venido a Pativilca desde Pativilca! ¡Lo mismo! ¡Ooooh! ¡Mi corazón! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, y contenta de ver tantos peruanos! ¡Qué lindo ver a doña Nelly! Del fondo aicito. ¡Muy bien! ¡Papito de mi corazón, cómo estás? ¡Muy bien! ¡Oorgulloso de apoyar aquí al Perú! ¡Oye! Te olvidaste de ponerte tintante, me olvidaste de... Tú también, yo también. Papito lindo, ¿de qué parte del Perú vienes? Yo soy de Chicha. ¡Él es de Chicha! ¡Él es de Chicha!